LLÉVAME CONTIGO El trío Los Embajadores fue fundado en el año 1966 por su actual director Lázaro González. A esta agrupación la caracteriza, además del sincronismo y acople de sus voces, el virtuosismo instrumental. Los géneros musicales cultivados son infinitamente variados. Entre ellos se encuentran el bolero en todas sus manifestaciones, ya sea tradicional, feeling, moruno y la criolla. Además, el vals, la ranchera, el guapango, la banera, la guajira, el son, la guaracha, la rumba, la conga, el chachachá, etc. Esto ha hecho del trío Los Embajadores de Cuba una de las agrupaciones tradicionales de mayor prestigio y popularidad. Ha estado presente en todos los festivales boleros de oro realizados en Cuba, así como los encuentros provinciales y festivales internacionales de trío. Su trabajo se desarrolla además en la radio, la televisión, teatros y para el turismo internacional. Por estas razones ha cumplimentado contratos y realizado giras artísticas por países de África, América Latina y Europa. Esta agrupación ha recibido varios homenajes por sus años de fundación, su trayectoria artística y por el aporte al desarrollo de la música popular cubana y a su difusión nacional e internacional. El trío Los Embajadores de Cuba es una agrupación profesional y versátil, capaz de adaptarse a cualquier tipo de espectáculo, ya sea sola o acompañando a otros artistas. Música 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 Lázaro González Delgado inicia su carrera de intérprete en 1998 como parte del proyecto vocal Vocalité, con el cual grabó dos producciones discográficas, Pa' Tener Tus Besos y Tierra Caliente. En julio comenzó la gira nacional de vocalité, con la cual promocionan su más reciente disco que está dedicado a Cuba. Con el grupo vocalité se presentó en los foros más importantes de Cuba y realizó giras internacionales por Europa, Medio Oriente y América. Y seguimos aquí rico en la cubanita, la más caliente del sureste, y le queremos mandar un caluroso saludo al grupo vocalité, que en estos momentos está yendo a Chichen Itza, ¿verdad? Por cierto, ellos son los encargados de hacer todos los jingles que escuchan ustedes al aire, las entradas de la cubanita, todo eso sabroso que escuchan, de hecho lo hacen con los sonidos de la boca y las manos, fantástico que son ellos, y tuvieron mucho éxito ayer al presentarse en la plaza, aquí en el centro de Mérida, ellos abrieron el concierto, están muy contentos, tuvieron como 25 mil personas que estuvieron escuchándolos y están haciendo su gira aquí en la ciudad de Mérida y todo Yucatán. Un caluroso abrazo y un saludo y besos por todo el éxito que han tenido, ¿verdad? Entre estas giras destacan las realizadas periódicamente a México, y en especial a Yucatán, donde desde el 2006 decide establecer su hogar y carrera profesional. Tiene la dicha de que se abran las puertas para participar como vocalista en el proyecto musical Yajalcap, uno de los más prestigiosos y representativos de la cultura en el estado. Aquí tiene la oportunidad de conocer e interpretar el vasto y bello caudal de inspiración de la cancionística de la región, y en especial la trova yucateca, que tantos vínculos y parentescos tiene con la trova cubana. Despierta, paloma de mis amores, rompe el milagro que hay en la calma de tus ensueños, deja un momento sentir en mi alma la inmensa dicha de que comprendes mis sentimientos. En estos siete años con el grupo Yajalcap, ha llevado la trova yucateca y cubana a varios estados de la república y ha realizado tres producciones discográficas, Yajalcap en concierto, Trova del Trópico y Yajalcap en tres tempos, en las cuales, además de ser el vocalista principal, realizó la producción y diseño en su estudio personal. En un momento de su carrera, justo antes de trasladarse definitivamente a Mérida, como si el destino estuviera preparando lo que ya tenía diseñado, tuvo la oportunidad de compartir el escenario con su padre, como cantante primo del trío Los Embajadores. Toda una vida estaría contigo, no importa en qué forma, de todo y dónde, pero junto a mí. Hoy, se da la oportunidad de unir toda esta herencia musical de padre a hijo, la herencia musical de Cuba a Yucatán, las dos carreras y las dos trovas en un sueño hecho realidad. El proyecto Trova Cubana y Yucateca, dos ramas de un mismo árbol, que esperamos sea de su agrado y contribuya a fortalecer mucho más esos lazos culturales que unen a Yucatán y Cuba.